¿Y Lore? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ustedes? Ay, qué bella. Una fecha importante con una gran amiga. Ah, sí, sí, la verdad es que muy contenta de formar parte y de compartir con ella y pues muy contenta, la verdad, muy contenta de esta relación tan bonita que tienen. Ah, es que soy dama. Entonces las damas no íbamos a venir de negro. ¿Y qué onda bailar? ¿Pero es una ceremonia? ¿Bajo qué régimen o cómo? Pues creo que por todas las leyes, hasta donde tengo entendido, obviamente es la religiosa, pero también creo que va a ser la firma civil, así es que bueno. Ay, qué padre. Así es. Entonces la boda anterior nada más había sido como mística. Fue como más mística, así es, pero bueno, no es que no sea la buena y la otra no fuera la buena buena, pero digamos que esta es como más formal, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu deseo por los novios? Pues felicidad, mucha felicidad y que se amen siempre y que tengan una relación cordial y hermosa como la han tenido hasta ahora, que en muy poco tiempo se ha hecho una relación muy estrecha y muy entrañable, la verdad. Y Lore, tú como su amiga, dama de honor, ¿qué le puedes decir a las personas? Ya ves que hubo unos rumores que decían que si el novio era de la comunidad LGBT, ¿qué puedes decirles tú? No, pues nada, o sea, yo lo poco que conozco a Enrique les puedo decir que es un tipazo, yo no le veo ningún tipo de preferencias distintas, si así fuera no tendría nada de malo, pero pues es un tipazo y él ha hecho las cosas muy derechas y ha sido muy claro con ella desde un inicio, la verdad. Entonces, sé que mucha gente de pronto estuvo preocupada por la situación sentimental de Alma, pero créanme que está con la mejor persona, con el mejor corazón y con las mejores manos. Y además después de los contratiempos de su situación legal también, que pues era un hombre con compromiso, pues también demostró, ¿no?, que sí quería o sí quiere estar con él. Él quiere estar con Alma y él la ama muchísimo y él está haciendo todas las cosas bien. Como comentas, sé que para muchos ha sido como muy rápido, pero también a veces no pasa que creemos que una circunstancia que tiene que llevar un determinado paso y proceso no funciona. Entonces creo que no existen normas, ni reglas, ni leyes para las relaciones y para el amor. Y yo la verdad, les cuento de verdad, derecho, como lo he dicho en ocasiones anteriores, se aman y se aman bien y este es un muy buen hombre. Entonces me encanta que haya llegado a la vida de Alma y viceversa. ¿Tú sí crees que es su Alma gemela? Sí, sí, totalmente. ¿Oye, y te vas a ganar el ramo? ¡Ay! Con esta estatura no brinco nada, amigo. Se hará lo posible, todo lo posible. ¿Pero ya hay con quién, Alma, también? No, no hay con quién, no hay con quién, pero bueno, por lo menos me llevaría al ramo de recuerdos si así fuera. ¿Qué es la mitad? ¿No te encontrarás? Exacto, que es la parte más difícil. ¿Tú te casarías o no crees en el matrimonio? Sí, sí creo, completamente. Yo soy una persona muy chapada, la antigua en ese sentido, y creo en el amor y en las relaciones y en los compromisos. Tal vez no en la firma de un papel, porque finalmente el compromiso es. Si alguien no se quiere comprometer, aunque firme es un papel, no pasa. Pero yo sí soy mucho de ese estilo. Entonces, bueno, estoy muy contenta por ello. Sí, gracias por apoyarla.